No sé de nada, ellos fueron a mi casa, yo no sé de nada, y me entran a golpe, le entran a tiro a la mujer mía, y yo no sé de nada, están me tirando a la guagua, yo no sé de nada. ¿Y por qué ellos te están acusando a ti? Ay, es que yo no sé. ¿Y esas armas que te ocupan? A mí no me lo ocupan, yo no sé de eso. Yo estoy viendo una, yo estoy viendo una pistola, porque ellos las callan, pero yo nunca he tenido pistola ni nada. Mentira. ¿Nunca quedó preso? Mentira, sí. Mentira.